A partir de esta noche, Carlos Salcido se unió al selecto grupo de jugadores que llegan a los 300 partidos en la primera división. El jugador del Guadalajara logró llegar a esta cuota porque será titular y capitán ante Lobos Buap esta noche por la jornada 11 de la apertura 2017, justo en su año 16 como profesional en el máximo circuito. Nacido en Ocotlán, Jalisco el 2 de abril de 1980, el rojiblanco debutó en el invierno 2001 con Chivas, bajo las órdenes del argentino Óscar Lugieri, pero el gusto únicamente le duró 20 minutos en el cotejo de la jornada 1 ante la piedad. Posteriormente fue enviado al tapatío, equipo filial rojiblanco. Me acuerdo perfectamente, quedamos uno a uno y el muchacho entró con una autoridad y una personalidad como si ya tuviera 5 o 6 años jugando, así que mención aparte, creo que teníamos un equipo que los cobijó, que los hizo sentir cómodos, aseguró a medio tiempo Joel el Tiburón Sánchez, quien estaba en aquel equipo plantel rojiblanco. Antes de ese debut, Salcido vivió de todo pues trabajó como lavacarros y tres veces cruzó la frontera como ilegal, sin tener éxito pues todas las ocasiones fue deportado. Llegó al fútbol por coincidencia, pues fue visto por visores de Chivas cuando completó a un equipo de amigos con un registro falso. Era un muchacho que estaba fuertísimo, porque se quitaba la camisa, lo chocaba si era una bestia, pensábamos que traía el traje de Batman ahí abajo del uniforme, porque siempre estuvo atléticamente muy fuerte, y lo sigue estando, agregó el Tiburón. Por eso es que ha durado tanto tiempo en el más alto nivel de competencia, lo recuerdo igual. Un muchacho normal, sencillo, trabajador, profesional, con deseos de triunfar, así que me da mucho gusto verlo con la posibilidad de llegar a 300 partidos. Fue en el 2003, con Eduardo de la Torre como DT cuando el zaguero se fue afianzando en el once titular de Chivas, en donde jugó en su primera etapa hasta el 2006, cuando fue fichado por el PSV Aindhoven de Holanda. Cuando lo bajaron, al tapatío, el muchacho lo tomó como un revulsivo, como una lección y aprendizaje, agregó Sánchez. Para el 2010 pasó a Fulham de Inglaterra y un año después volvió al fútbol mexicano, para defender la playera de los Tigres. Para el Apertura 2014, Salcido volvió a Chivas, donde sigue, a pesar de que estuvo en un semestre transferible. Sin embargo, siguió y en este 2017 levantó los dos trofeos que ganaron las Chivas, tanto en la Copa MX, como en la Liga.